Maritza Ramos, residente en la reforma de Yuna, visitó esta planta televisora para denunciar que un hijo suyo fue apresado por agentes de la uniformada y luego de que pagó la suma de 25 mil pesos para que lo dejen en libertad, ahora buscan extorsionarla amenazándola con volver a apresar al joven. Y me agarraron mis dos hijos que estaban comprando algo y me pidieron 25 mil pesos. ¿Comprando qué? Comprando unos víveres y una cosa que estaban ahí que nos mandaron a comprar, lo agarraron con dos más y no apareció que yo tenía droga. Entonces el dinero no le llegó a la persona que lo estaba esperando, cuando el tío mío quiso venir a llegar aquí, me llamó por teléfono y me dijo Bueno Maritza, ya los muchachos están allá, pero yo mandé el dinero con una señora y ya los muchachos están en la casa. Yo dije ok, pues todavía no hay problema, gracias a Dios que no tienen nada y que no hay problema. ¿Qué pasa? El número de teléfono mío, él lo consiguió con el hijo mío porque se desesperó porque no tenían droga y el hijo mío dijo déjame llamar a mi mamá. De ahí para allá me puso una tanda llamándome a cada rato que le mandara 50 mil pesos y si no, ella no le iba a dar a asustar a mis hijos. A donde mis hijos ya estaban sueltos. Muestra audios que presuntamente son parte de la evidencia de su denuncia. No, pues la que se lo entregó, pues la que no ha llegado, la que se lo entregó. Pero está bien, está bien. Se habló y se coordinó algo. Si no cumple, no hay problema. Ellos son aviciosos. Otro día, ellos volverán. Y ustedes verán que la cosa no es fácil. No, ellos no se les llegaron a poner. Ellos aquí pidieron dinero para que soltarlo. Ah, extorsionando. Ellos pidieron y cuando yo fui ahorita que le dije a él, suéltame a mi hijo que tú sabes que no tiene nada. Ellos me dijeron a mí, dígale a él que le diga. Yo le digo, ¿qué es lo que él me va a decir si ustedes no lo dejan hablar? Si él salió de mi casa y todos lo agarraron ahí mismo en la puerta de mi casa, que yo tengo testigo. La junta de vecinos yo la tengo en mi casa. Fue en la misma calle. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.